Música Hey buenas a todos amigos y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo que en este caso estamos con un tutorial de minecraft que hace mucho que no hacía pero bueno, es la cosa es la review y la instalación del pack de texturas de suerte fanbear que es uno de mis packs favoritos y la verdad que trae una banda, osea cambia todo minecraft todo minecraft está acá, todos los bloques, todos los bloques y todos los mobs osea wow, me pase unas 3 horas más o menos haciendo todo esto así que espero que balonen el esfuerzo y revienten el botón de likes y bueno, vamos a empezar con esto bueno, para empezar, como verán, aquí cambia el sol está re piola el sol es bello, es bello, es bello, es bello y bueno, vamos a ver la luna no, la luna ahí, ahí está ¿ves? esa es la luna media llena que aparece media llena, cuarto creciente cuarto menguante ve ahí está y luna llena está mortal, la verdad y bueno, seguido de eso vamos a las lanas que acá están todas las lanas, cambian todas y mira esto es como bueno, después de las lanas está la piedra que cambia una banda también el bloque de pasto otro bloque de pasto que este no era, era así ahí está la tierra el espodosal espodosol what the fuck es esto creo que es la la del acoso la de ay, la tierra del del pantano, creo bueno, la dokin los tablenos de madera los tablenos de madera de de roble de abetos de abedul de selva de acacia y roble oscuro acá están las maderas de roble de abeto de abedul de selva de acacia y de roble oscuro acá está la arena acá está la arena rojadiza rojadiza rojiza la grava el mineral de oro el mineral de hierro el mineral de carbón el mineral de redstone el mineral de lápiz lazuli el mineral de diamante el mineral de esmeralda acá están todas las arcillas que como verán también cambian una banda todo la verdad que casi todo no en realidad todo cambia todo absolutamente todo hasta agrega nuevos más o sea además del creeper no es que agrega otro creeper agrega otro skin de creeper está buenísimo o sea agrega de todos los mobs nuevos skins es lo más bueno acá está la roca base o sea la roca madre o la roca base como se dice ahí el bloque de oro el de hierro el de carbón el de redstone el de lápiz lazuli el de diamante y el de esmeralda dios tengo que sacar mi ahí está mi celular que me estaba interfiriendo vamos a apagar también esto bueno acá está el vidrio como verán está muerta la verdad bueno acá está la esponja la arenisca la arenisca cincelada la arenisca lisa el bloque musical el pistón el pistón pegajoso el la losa de piedra la de arenisca la de adoquín la de ladrillo la de ladrillo de piedra la de inframundo y la de cuarzo acá está la piedra musgosa la obsidiana el horno y el dispenser el dispenser no me gusta la verdad y bueno vamos a pasar a la siguiente al siguiente escenario por así decirlo la 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 y ahí está ahí está esto se hace así y bueno vamos a empezar por acá acá está la antorcha si no la ven bien ahí vamos a ponerla acá ahí está pero vamos a hacer así acción de configuración gráfica al máximo detallado todas y ahí está ahí está como verán acá está está buenísimo la verdad bueno acá está la zeta los hongos la telaraña esto que es cualquiera porque esto no tendría que hacer esto pero bueno acá está la antorcha de redstone que si no la ven bien también vamos a buscarla por acá que está acá si no me equivoco si acá está la antorcha de redstone vienen las partículas las partículas asas bueno la palanca el el riel la vía la escalera las enredaderas que se me fueron para cualquier lado el diente de león la ampola la orquídea azul la lium si la lium la rubia sea no la conocía esa el tulipán rojo el naranja el blanco y el rosa y acá está la margarita ahora pasamos a los ladrillos a la tnt a la biblioteca a la piedra mudosa también a la osidiana de nuevo lo puse en un mierda las escaleras de madera de roble la de ladrillo la de piedra la de inframundo la de renisca la de abeto y la de dul acá también me faltó la de la selva la de casia y la de roble oscuro bueno este es el cofre que como eran tan mortal vamos a poner los dos así lo ven tiene muy buenas texturas este pack así que yo lo recomiendo la verdad lo uso mucho porque es mi pack favorito primero y bueno vamos a seguir con esto la placa de presión la de placa de presión de piedra la de madera la placa de presión de oro y la de guerra acá está el botón de madera el de piedra que como verán por si no lo ven porque mirá si yo lo pongo acá así no se ve aza chala ahí donde está el poco donde está el botón acá me está viniendo un estorrudo la punta del holisco siempre me pasa vamos a hacer esto así bueno la nieve la nieve bueno el bloque de nieve el hielo la arcilla las vallas el zapallo la pera en inframundo la arena de alma la pera luminosa la escotilia como verán la lámpara de zapallo los barrotes de hierro la verdad que está todo muy precioso precioso bueno la sandía como verán ahora sí parece una sandía pero cuadrada eso no malo bueno la puerta de valla y el miselio ahora vamos al otro al otro escenario si llené todo de carrito ja y bien me encanta me encanta bueno ahora vamos acá y bueno acá tienen todos los vidrios teñidos como verán están todos los colores cambian también esto o sea what the fuck bueno acá está el arrobusto muerto que lo hicieron más vivo que muerto pero bueno el hecho el pasto el helecho la hoja de roble que esto era así porque se me creció y no me gustó que haya crecido me recago la verdad pero bueno ahora lo vamos a poner bien así perdonen amigos que todo lo tuve que haber hecho antes de empezar a grabar pero bueno me olvidé así que espero que me perdonen bueno acá está el roble oscuro las hojas el arbolito el arbolito de acacia las hojas el arbolito de la selva las hojas el arbolito de abedul y las hojas el arbolito de abeto y las hojas y el arbolito de roble y adiviná las hojas y si que metáis vamos a empezar de la caca porque me encanta primero empezar desde las herramientas y bueno como acá tienen todas las herramientas de piedra de madera de oro de hierro y de diamante acá están todas las de madera acá están todas las de piedra como verán cambia mucho acá están las de oro la 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 acá están las de hierro y acá están las de diamante oh yeah bueno acá están las las armaduras como verán acá están las armaduras de cuero la de oro la de cota de malla la de hierro y la de diamante la mejor la de diamante igual me gusta más la de oro por el color la verdad esa es mi opinión bueno ahora empezamos desde acá el sensor de no natural el faro el bloque de comandos cambia también esto no puede ser bueno el gancho el cofre ender la lámpara de redstone el huevo el huevo también está mortal me encantan esos con tipo rayos la verdad que está muy bueno bueno la piedra del fin que se parece mucho a la arena vamos a buscarla acá acá está muy bien uy no está cambia un poquitito el color este es más claro y este es más fuerte pero bueno acá está el portal del fin la mesa del cantamiento el hilo y agua el panel de vidrio como verán el hongo las ladrillas de pedras encelados ladrillas de pedras quebradas las musgosas y las ladrillas de pedras acá están los huevos de monstruos de piedra cincelada los de piedra quebrada los de piedra musgosa los de piedra los de ladrillos de piedra y los de de atokin ah no acá están los de piedra también eh que me está diciendo allá que están escuchando es porque está es todo esto dios mío me cago en todo bueno acá están los cactus como verán acá los cactus también dios mío cambia todo un mortal es que yo no lo había visto todo la verdad uy que pasó acá me olvidé como te vas a olvidar ya la cagaste ya la cagaste estaba haciendo todo bien dios mío bueno ahora empezamos de aquí a acá están las losas que me faltaban la madera de roble la de abeto la de edul la de selva la de acacia y la de roble oscuro acá pasamos a la pared de atokin la pared de atokin musgoso el yunque el cofre trampa el cuarzo de inframundo el cuarzo el cuarzo cincelado el bloque de cuarzo el pilar del bloque de cuarzo y las escaleras de cuarzo acá están todos los paneles de vidrios pintados como verán acá acá están los tocadiscos la mesa de trabajo el bloque de heno o la paja la arcilla endurecida el bloque de carbón el hielo comprimido la tolva todas las alfombras de todos los colores que también cambian una banda este que me quedo mirando para allá pero bueno el girasol la lila cambian una banda hasta esto parece casi real ah casi real bueno la lila es el pasto alto digo el pasto si el pasto alto el helecho alto el rosal el peonia vamos a ponernos de sol acá están los cuadros y unas demostraciones porque los cuadros también cambian ojo las pinturas de los cuadros cambian una banda también bueno el cartel las puertas de madera la puerta de hierro el pastel va la torta la cama y acá como verán me pareció un error o algo así así que vamos a ponerlo así me cago de nuevo ah que joputa el repetidor el comparador de redstone me faltó repetir el redstone pero bueno la destiladora la caldera la maceta bueno los cuadros y los diferentes para cada lado donde se puede girar y todas las cabezas el cráneo esqueleto todo el cráneo de esqueleto Wither la cabeza de zombie la cabeza de bueno común la cabeza de creeper después me voy a mostrar el skin como viene porque también cambia el skin de steve uy no así nada eh que me está diciendo que se también cambia el steve o sea cambio todo el chabón que lo hizo la verdad que necesita un aplauso pero bueno seguro que ya se lo dieron bueno acá pasamos a lo más complicador si me lo acuerdo todo bueno acá está el mechero la manzana el arco la flecha el palo el cuenco el cuenco ya ves algo me he tenido que olvidar que es a ver si lo encuentro a ver si lo encuentro dios mío no lo encuentro acá está el bol y el guiso de hongos bueno el hilo el mierda me quedo re quieto el trigo bueno las semillas la pólvora las plumas el pan la arcilla el trigo el trigo no no para ah caña de azúcar cualquiera papel el balde con agua el balde la manzana dorada encantada la manzana dorada el balde con lava la no me sale el carrito la silla de montar la bola de nieve si no me equivoco si la bola de nieve el bote el cuero el balde con leche el ladrillo el carrito con un horno el carrito con un cofre la bola de slime el libro el carrito con una tnt si no me equivoco si muy bien el carrito con una tolva el carrito con un bloque de comando que este no lo cambió parece se le escapó uno bueno es que le vamos a hacer no la vamos a cagar o sea no la vamos a retar porque se le escapó uno digamos este lo vi porque no me he acordado la brújula la piedra luminosa el tampoco me acuerdo el reloj la caña de azúcar con una zanahoria la caña de azúcar común el pez el pez cocinado no para si el pez cocinado el pez salmón el pez salmón cocinado el pez payaso el globo el pez globo la tinta si no me equivoco saco de tinta las semillas de calabaza si no me equivoco el el polvo de hueso azúcar galletita la semilla de sandía sandía unas tijeras esto es un mapa que no se ve pero como acá lo ven acá está como verán también cambia una banda está buenísimo la verdad bueno las semillas de ah no estas son las semillas de cacao estas son las de calabaza este es el pollo este es el pollo cocinado la chuleta la chuleta cocinada la el bife el bife crudo la carne de zombie el ojo el ojo de ender no la perla de ender el ojo de ender el bala de veréis la la arima de ghast la no me sale la pepita de oro ah eso tampoco la verruga del inframundo una tampoco me sale la puta madre una botella de agua vamos a ver si no me equivoco si una botella de vidrio algunas pociones estas son las que se toman y estas son las que se tiran como verán también cambia una banda el ojo de araña el ojo no ese no se llama se llama ojo de araña fragmentado si bueno ese es no me sale tampoco así que el polvo de blaze la crema de magma una sandía dorada el coso de experiencia o sea o sea vamos a ver como se llama porque si no le digo o sea el frasco de experiencia como verán también cambia también también cambia también ¿entendés? esto es carbón carbón vegetal a ver si no me sale tampoco así que vamos a verlo acá esto era perna hierro oro redstone las pilas azulí esmeralda y el preciado diamante que bien que lo hizo la verdad que bien que lo hizo esto es esto es asa ¿qué es eso? una carga de fuego un libro con una pluma un libro escrito una zanahoria una papa una papa cocinada una papa envenenada un mapa en blanco una zanahoria dorada una estrella una estrella del inframundo iba a decir si está bien ¿no? si una no me sale tampoco a ver una tarta de calabaza unos un cohete bueno unos cohetes ¿estos se llaman también carga de fuego? no pólvora de petardos what the fuck bueno acá está el libro encantado y el a ver a ver ladrillo del inframundo bueno acá está el cuarzo el huevo una etiqueta un lazo o si un lazo acá está la armadura de caballo de hierro de oro de diamante acá están todos los los discos de música como verán también cambia una banda este sí ahora sí parece roto y bueno ahora pasamos a los spawns acá está el wither bueno si no tenés el el ney no creo que te aparezcan pero bueno yo te los digo igual acá está el wither acá está el del pollo acá está el de la bruja acá está el de murciélago el de la vaca el de la oveja el del pupo el del lobo el del cerdo el del gondol el del hierro el del celote el de caballo el de vaca el de creeper el de esqueleto y el de golem de nieve yo te lo voy acercando así vos lo mirás bien ahí está apá este se me pasó a ver de qué es ah mira es un a ver cómo se llama este si no lo quiere mirar un slime ahí está una araña un zombie gigante un zombie común la araña de cueva el ghast el zombie cerdo el enderman el slime de lava el pez plateado o el episma o silver fridge no se veía cómo ponerle aldeano y blaze ya que terminamos acá vamos a pasar a la siguiente al siguiente escenario que digamos a ver a ver qué tocar acá sí muy bien tocó los mobs bueno acá tengo que ponerme un enderman una araña de cueva porque se mueren y el ghast el enderman no lo puse porque se le transporta así que no lo puse mierda estos dos se murieron me cago en todo ok vamos a hacer así algo rapito vamos a hacer así y así así no me parece esta fera no se vale uy lo mandé a la mierda ah qué boludo ok perdonen perdonen las interrupciones amigos ahí está esto acá uy la puta mierda ya 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 perdonen amigos estas interrupciones al pedo que la verdad son al pedo y bueno a ver si lo puedo poner rápido sí bueno vamos a empezar con estos rápidos porque si no se van a la mierda y bueno acá está el zombie chancho el lepisma o pez plateado el slime se me fueron todos estos también me cago en todo vamos a hacer algo vamos a poner vamos a hacer un corte y volvemos porque así pongo estos estos mobs que se me fueron y volvemos amigos bueno amigos acá estamos de nuevo y bueno ya puse todos ay dios mio bueno acá vemos el zombie que no está este solamente a ver si lo puedo sacar a ver donde está acá está a ver si podemos sacar otro tipo de zombie si como verán ahí están los zombie aldeanos a ver no creo que de zombie están esos dos nada más ahora vamos a pasar a las arañas bueno no se ven muy bien así que vamos a ponerlos acá ahí están creo que estas solamente están estas si vamos a ver los esqueletos mirame muy bien saludo a la cámara hola vamos a pasar a los creepers que estos si hay muchos más pero bueno no creo que me salgan no se por qué no creo que está este solo nada más creo que no harían otros skins pero bueno no importa bueno acá está el creeper vamos a verlos el blaze esto está con cara de ¿dónde verga estoy? el cubo de magma a ver ¿dónde están los ojitos? los ojitos mostrame esos ojitos no me los muestras hijo de puta vamos a mostrárselos así ahí está mostrame los ojitos muy bien está buenísimo la verdad le metieron un detalle de la conda la 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 acá está el murciélago que no lo dejó salir puto acá está el aldeanito a ver que me vendes aldeano ah no vende nada alito alito aldeano alito el golem de nieve el golem de chan 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 hierro está repiola el de hierro la verdad ahora sí parece hierro la verdad bueno acá están los ocelotes el ocelote grande el ocelote chiquito o sea la mamá y el bebé ay que bonitos ellos acá está el cabalito el caballito chiquito porque si no el grande no lo resiste la brujita eh tenés cara de malo loco pareces un hombre pero bueno te llamás bruja jaja transexual transexual dios mío vamos a ver el enderman la araña de cueva ahí está el enderman hola enderman como está el enderman ay la concha tomare se me cambió no se vale eso bueno acá está la arañita de cueva ahí está acá está el cerredito hola cerredito dios estoy repajero bueno acá está si no me equivoco es la oveja si acá está la vaca el pollito el pulpito el lobito está buenísimo el lobito la verdad bueno la vaca zeta y chan 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 no creo que lo vean bien acá pero bueno no importa ahora lo ponemos afuera si no ve ese bien si como ve ay que cara de boludo tenés che anda a dormir que tenés sueño supongo dios mío vamos a ponerlo acá que se ve bien ahí está ay puricito está llorando uy lo mató de una con esto cierto ¿quién sabe qué tiene mi espada? chan 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 le puse todas las espadas pero bueno la verdad que esta review se hizo un poquito larga así que bueno vamos a pasar a la instalación del mod digo del mod uu cualquiera del pack de texturas fium hey acá estamos de nuevo va de nuevo en mi escritorio ahora vamos a ver la instalación del del de pack de texturas quería decir también que el pack de texturas porque no lo dije antes está para la 1.6.4 la 1.6.2 la 1.7.10 creo no para la 1.6.4 la 1.7.2 y para la 1.8 ahí está muy bien se me olvidaba bueno los links estos los voy a dejar en la descripción son todos míos o sea no lo hice yo el pack de texturas pero subí todos los los pack de texturas para las respectivas versiones yo primero me da fire y después a flea espero que no le moleste y bueno este creo que es para la 1.6.4 si no me equivoco si este es para la 1.7.2 si tampoco me equivoco espera 3 segundos si si dale te espero no te preocupes no mierda ahí está si y esta es para la 1.8 7 segundos bueno la cosa que está para la 1.8 porque si no a ver 3 2 1 ya que estamos a lo muy rápido para la 1.8 bueno voy a tener que esperar un poquito y bueno vamos a descargarle 1.8 ya que estamos estos 3 links los voy a dejar en la descripción no se olviden de mirar la descripción siempre miren porque dejo mis redes sociales el contacto y bueno alguna que otra cosa más así que bueno vamos a a ver que onda ahí está salta publicidad y los redirecta a un link de mediafire que lo subí yo sortenfarmer 1.8 vamos a esperar los 2 minutos bueno el minuto bueno los 30 segundos mierda se descarga muy rápido así que bueno mientras vamos a ir a inicio buscar programa por ciento app data por ciento lo pueden hacer así poniendo roaming o lo pueden hacer así abrir una carpeta esto ya la tengo abren una carpeta van acá ponen ponen %app data por ciento van a punto minecraft haciendo de lados cualquiera de las formas van a resource pack esperan hasta que se descarga cerramos esto y bueno en resource pack esto lo mueven hasta o sea el starter farmer lo mueven hasta resource pack sino también lo pueden hacer de otra forma que la otra forma es esta vamos a esperar que se abra el minecraft muy bien creo que voy a tener la 1.7.2 así que a ver a ver si ok vamos a hacer algo vamos a hacer esto vamos a hacer play vamos a entrar a la minecraft a ver a ver a ver les voy a mostrar la otra la otra opción de esto no importa que estén en la 1 no importa que estén en la 1.7.2 solo aparentes para mostrar ahí está vamos a hacer opciones paquet de recursos vamos a abrir la paquet la carpeta de paquet de recursos y el starter farmer lo vamos a mover hasta ahí ahí está y bueno vamos a poner aceptar ahí está paquet de recursos y acá lo van a tener como verán ponemos a aceptar a algunos le va a tardar menos a otros le va a tardar más pero tal cual todos los vamos a tener así que no se preocupen vamos a ver este el que hice yo y bueno acá lo tenemos muy indes y bueno dicho esto hecho esto hecho la review hecho la instalación nos vemos amigos bueno primero si les gustó me ayudarían mucho con un like y un favorito que me ayudan mucho que digo muchísimo y le quiero decir también gracias que se quedaron hasta acá bueno que compartan con todos sus amigos y sus redes sociales si bien que me paro un poquito un segundo es porque quiero traer la saliva es porque si no hablo como como de forma de mierda pero bueno también agreguenme en el facebook síganme en facebook agreguenme en twitter digo síganme en twitter agreguenme en skype todo es para estar al tanto de las noticias del canal o para bueno agregar hablar conmigo y por si no sé quieren jugar a algo o si quieres o si sos un youtuber si quieres grabar conmigo o si quieres que grabe yo con vos no hay problema yo soy buenante y hablo con todos no importa y también les quería decir que bueno que este ha sido un video no sé tipo raro como es como un máquina tutorial porque hace mucho que no hago y me dio ganas de hacerlo y bueno espero que hayan valorado el esfuerzo que hayan reventado el botón de likes jajajaja pasenlo con sus amigos y bueno eso es todo y nos vemos en otro capítulo en otro video o en lo que sea amigos chau 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 ¡Gracias!